No dejes de grabar, está pasando el 1, 2, 3, en un momento, pues no sé si me van a hacer la prueba, ¿qué prueba? ¿Cómo se llama esta prueba? Antígena, que lo necesito porque voy a un resort en Punta Sal y como no me he vacunado, no tengo las dos dosis de vacuna, pues me piden esta prueba de materia, que me está costando 130 soles en su llano. Vamos a ver si es por la nariz. Sí. Yo no estaría con este brazo. ¿Con una o con dos? Cualquier. Ok. Ahora esperemos que salga negativo. Si salgo positivo, adiós vacaciones. ¿Dentro de qué tiempo sale? 20 minutos. 20 minutos. Ok, necesitas esperar 20 minutos para que salga el resultado. A ver, les cuento la experiencia. Pues sí es un poco incómodo, pero no tanto como para desesperarse a las marces, como dieron, rápido. Esta prueba nos exigen para que nos dejen entrar a los resorts de aquí del norte, gracias, del norte, de las playas del Perú. Si tienes las dos vacunas, no necesitas hacer esto. ¿Qué más? Ah, pues prácticamente, si quieres venir así a pasar tu fin de semana, aquí en un resort, en Punta Sal, tienes que tener ahorrado 130 soles para que te saques tu prueba antígena. Y si te sale positivo, adiós vacaciones. Coméntame, ¿qué te parece esto? ¿Crees que es una forma de obligarte a vacunarte o no? ¿Qué opinas? ¿Estás en contra de la vacuna? ¿Estás en contra? Coméntanos. Y puede ser que en un video publique vuestros comentarios para que más personas conozcan cómo te sientas. Nos vemos más adelante y vamos a esperar ya el vuestro si es algo positivo o negativo. Bueno, ya me están llamando para que les den el resultado para ver si es algo positivo o negativo. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Salgo positivo o negativo? Gracias. Ay, acá tenemos el resultado. Vamos a esperar con fe que haya salido negativo. Y si salgo positivo, todos los que han estado conmigo los últimos diez días, por favor, aíslese. Ahí vamos, a ver, vamos a ver. Acá estamos. A ver, vean ustedes, gente. A ver. ¡Uh! Miren. Negativo. Negativo. Así que pueden estar tranquilos los que han estado los últimos días cerca a mí. Pueden estar tranquilos que estoy negativo. Saludos, gente. Y ahora sí, podemos ir de vacaciones tranquilo a disfrutar. Ustedes saben que todo esto es por inspirarlos a ustedes. Nos vamos a ir de vacaciones a Punta Sal. Es un sacrificio que hacemos para inspirar a todos ustedes. ¡Saludos, socios! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!